Busco en tu mensaje, recuerdo Solo en la tristeza que he cantado conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último gilón de tu vestido Ahora que olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido belleza es que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy fue tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esa palabra suelo Tiempo no fue el tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Que el universo ya me quedé comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 No hay noche más oscura que esta noche, y el frío se va depositando en los vincones del alma. Ahora que el silencio va a borrar, la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando no estabas. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido regreso es que mis labios aprendieron a hacerme razón para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, que dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, que el universo era pequeño, comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu varía. Amiga, 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 que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy.